...me envió un vociferador por el simple hecho de traer una de sus bufandas a la escuela... ¿Querías hablar conmigo, madre? Esperaba hablar contigo a solas, Natsai. En el mensaje dijiste que te preocupaba una criatura inusual que fue vista en los bosques cerca de Hogsmeade. Pudo ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Me permiten salir del castillo. Siempre soy cuidadosa, madre. ¿Cuidadosa? La oficial Singer no está de acuerdo. Me envió una lechuza diciéndome que has estado tratando de reunir pruebas de algún tipo contra magos tenebrosos. Me reprochó que no te vigilara más de cerca, y tiene razón. Tienes prohibido visitar Hogsmeade por un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela. Tienes buenas intenciones, pero no debes meterte en los asuntos de gente peligrosa. Si alguien hubiera intercedido en Matabelelandia, papá aún estaría aquí. Debo ir a clase. Tal vez tu acompañante pueda hacerte entrar en razón. ¡Qué frustrante! ¡Nunca me escucha! Ella te llamó su pequeña gacela. ¿Ese es un término de cariño de donde vienes? Es específico para mí. Soy la criatura inusual de Hogsmeade que mencionó. La autotransformación no se enseña en Hogwarts. Así que me pidieron gentilmente que no la practicara. Sin embargo, soy una animaga. Con mi forma de gacela he podido vagar por las tierras altas con bastante libertad hasta ahora. Para disgusto de mi madre. Así es como he logrado espiar a Rupud y a Harlow. ¿Puedes elegir qué forma tomará tu animago? Oh, no. La forma de animago de una persona la determina su personalidad. Mi madre está convencida de que mi forma de gacela es porque me adapto a cualquier situación. Yo creo que es porque puedo sentir el peligro y mantenerme alerta. ¿Naciste animaga o aprendiste a convertirte en una? Los animagos no nacen. El proceso es bastante elaborado. Consiste en retener una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Luego se coloca la hoja en un frasco de cristal para que se impregne de luz lunar. Después añades uno de tus cabellos. Y eso es solo el principio. La autotransformación es común entre los alumnos de Ouagadou. Pero la profesora Weasley la considera muy peligrosa para enseñarla en Hogwarts. Ahora el apodo tiene sentido. ¡Qué habilidad tan extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme. Pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura, especialmente una tan rara como la gacela, debería andar por ahí donde la caza furtiva se ha vuelto tan frecuente. Afirma que vio que me ocurrirá una tragedia en mi forma de gacela. Pero ha utilizado su visión para controlarme demasiadas veces. Ya no le creo. Está preocupada por tu seguridad. Sería mejor que te alejes de Hogsmith por ahora. Eso puede ser lo más seguro, pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en el momento en que descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock te perseguían. Pero no lo hiciste. Elijo actuar como tú lo hiciste. Debo lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber siempre dónde estoy. Gracias por estar aquí durante esa incómoda conversación. Ah, quería hablar contigo. Aún no puedo creer que hayamos escapado de los Ashwinders. Tal vez no te des cuenta, pero desde que me salvaste ese día, todos hablan de ti en la escuela. Me pregunto cómo es que todo el mundo lo sabe. Se lo dije a mi madre con la esperanza de que fuera más comprensiva con lo que he hecho si lo escuchaba de mí. Probablemente se lo dijo a otros profesores y... Las noticias viajan rápido. Por desgracia, es posible que haya sido incluso menos comprensiva de lo que esperaba. Si supiera más sobre lo que has hecho, creo que estaría orgullosa. Si se enterara más sobre lo que he hecho, no volvería a perderme de vista. Lo siento. ¿La oficial Singer ha hecho algo con las pruebas que le entregamos? Para nada. Harlow es tan fuerte como siempre. Alguien tiene que detenerlo. Ya sea nosotros o la oficial Singer. Si alguien hubiera detenido a los monstruos como él en Matabelelandia, mi padre estaría vivo hoy. ¿Qué le pasó exactamente a tu padre? Era un día precioso. Mi madre había ido a atender a un vecino que estaba enfermo, así que mi padre y yo galopábamos por la sabana. ¿Galopando? Asumo que tu padre también era un animago. Se convertía en una majestuosa jirafa. Me llevaba en su espalda. Mis brazos abrazaban su cuello. Íbamos de regreso a casa, cuando sorprendimos a un grupo de bandidos que venían de nuestro pueblo. Uno de ellos me vio mientras se quitaba la bufanda de la cara. Gritó y luego apuntó con su fusil. No quería que lo identificaras. Exacto. En un instante, mi padre agachó el cuello para protegerme y recibió un disparo. Al caer, mi padre volvió a su forma humana. Cuando los bandidos vieron esto, dieron la vuelta y corrieron asustados. La magia los aterrorizó. Y entonces se fue. Y todo fue culpa mía. ¿Tu culpa? ¿Por qué? Murió protegiéndome. Si hubiera sido capaz de protegerme a mí misma, hoy seguiría vivo. Mi madre y yo tratamos de seguir sin él, pero estar ahí era demasiado para nosotras. Unos años después, vinimos a Escocia. Lo siento mucho, Nati. No puedo imaginar por lo que has pasado. Tu padre suena excepcional. Lo era. Realmente extraordinario. Y gracias por tus palabras tan bonitas. Todos tenemos nuestras cargas. Mi padre decía algo al respecto. Sí, lo recuerdo. La lluvia no cae solo sobre un techo. Exacto. Pronto tú y yo acabaremos con los Ashwinders, empezando por Harlow. Y una vez que se haya ido, nos centraremos en Rookwood. Estamos avanzando. Y lo conseguiremos. Gracias de nuevo por salvarme. Te mereces todos los elogios que has recibido. Algunos días son más difíciles que otros. Nati, ¿estás bien? Hay veces en las que olvido la ausencia de mi padre y pasa uno o dos días de paz. Pero esta no es una de esas veces. Lo extraño. Extraño correr con él. Extraño matar a Belenlandia. Debería estar aquí. Y es mi culpa que no sea así. Lo lamento, Nati. Desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudar. Hiciste suficiente. De hecho, muchos de mis mejores días son buenos gracias a ti. Pero los días malos. Creo que me sentiría menos indefensa si pudiera terminar de una buena vez con Harlow y el resto del miserable grupo de Rookwood. Cada día que pasan libres, causan más daño y dejan a gente como Arch y Beagle sufriendo las consecuencias. Es cierto, Nati. Los atraparemos. Nunca he visto a una persona tan comprometida con una causa. Gracias. Creo que los atraparemos. Empezando por Harlow. Acabemos con Harlow de una vez por todas. ¿Cuál es tu plan? Recibí una lechuza de la señora Beagle. Se preguntaba si habíamos tenido suerte con lo de Harlow. Sugirió que podríamos reunir pruebas de un amigo cerca de Manor Cape. Pero ella nos advirtió que nos mantuviéramos al margen. Fue bastante firme al respecto. Precisamente. Harlow sabe que salvamos a Archie y que rescatamos al señor Rave. La carta no vino de la señora Beagle, ¿verdad? No lo creo. Harlow pretende emboscarnos. Pero ahora tenemos la ventaja. Podemos prepararnos. Somos más fuertes que Harlow y él lo sabe. Es por eso que recurre a este tipo de artimañas. Debemos irnos. No creo que debamos apresurarnos a hacer esto. Si cree que estamos al tanto de sus planes, puede cancelar la emboscada. Debemos actuar como él espera que lo hagamos. Buen punto. Muy bien. Vamos. Magnífico. El reino de Harlow termina hoy. Quizás deberíamos avisarle a la oficial Singer de nuestros planes. Le envié una lechuza para avisarle que seguíamos una pista que nos dio la señora Beagle. ¿No tienes miedo de que le diga a tu madre? Seguro lo hará. Pero no me importa. Ya me cansé de ocultarme de ella. Mi madre tiene que entender que no estaré a salvo de los Ashwinders hasta que todo el mundo lo esté. Los perseguiré hasta que esto se termine. Creo que ella lo sabe. Y tú también. Es cierto. Presiento que estás cerca. ¿Dónde está? No lo sé. Deberíamos echar un vistazo. ¿Qué? ¡Rebelio! ¡Qué alturas! ¡Qué más cañeras! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Petril y costumbre! ¡Tenirán a suerte! ¡Gleisio! ¡Atrás como media! ¡Decido! ¡Protego! ¡Decido! ¡Decido! ¡Gombarda! ¡Saku! ¡Esposo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Reducto! ¡Etrificus totali! ¡Escuso! ¡Aquio! ¡Escúchame! ¡No! ¡Etrificus totali! ¡No! ¡No más días felices para mí! ¡Llevan mucho tiempo acordeándonos! ¡Glazius! ¡Bombada! ¡Pedril! ¡Felicus totali! ¡Escúchame! ¡Glazius! ¡Eso estuvo flojo! ¡Descendo! ¡Reducto! ¡Incendio! ¡Pedrilicus totali! ¡Descendo! ¡Ajá! ¡Viniste por aquí! ¡Incendio! ¡Pedrilicus totali! ¡Yatube suficiente! ¡Aquio! ¡Petrínicus totalus! ¡Te arrepentirás por él! ¡Rotero! ¡No vuelto a los poros siempre! ¡Difino! ¡Petrínicus totalus! ¡Petrínicus totalus! ¡Bombarda! ¡Expulso! La pequeña Natsayo-9, ¿no es así? Y su terriblemente leal acompañante. Ustedes han hecho bastante daño a mis intereses comerciales. Pero, aunque no me agrade, es digno de cierto reconocimiento. Lo que no era más que una molestia, se ha hecho algo muy problemático. Por suerte, me enorgullece mi... capacidad para resolver problemas. ¡Reducto! ¡Descendo! ¡Distingo! ¡Expulso! ¡Expulso! ¡Bombarda! ¡Por favor! ¡Puedes hacerlo mejor! ¿No? ¡Descendo! ¡Expulso! ¿Quieren rendirse? ¡Lo tengo! ¡Es necesario... ¡Bombarda! ¡Reducto! ¡Eh! ¡Esto no terminará bien para ustedes! ¡Bombarda! ¡Tres! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Tres! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Glesius! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Ya veo que te he encontrado! ¡Difindo! ¡Incedio! ¡Bombarda! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Blaju! ¡Qué pena! ¡Difindo! ¡Blaju! ¡Descendo! ¡Blaju! ¡Expulso! ¡Espulso! ¡Blaju! ¡Blaju! ¡Descendo! ¡Incendio! ¡Blaju! ¡Descendo! ¡Blaju! ¡Bombarda! ¡Pedrificus total! ¡Blaju! ¡Pedrificus total! ¡Luchas como los Mogos! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Descendo! Distinto Descendo Blaise Bofarna Crucio ¡Lúcio! ¡No! ¡Nati! ¡No! ¡Nati! ¡Nati! ¿Segura que estás lista para una... ¡Rebelio! Sí, madre. Me siento bien. Y me hará bien ver a mis amigos. Bueno. Pero no te esfuerces mucho, Natsai. Lo sé, madre. ¡Qué bueno verte! Me alegra que estés bien. Estoy mejor de lo que aparento. Solo vine porque mi madre insistió. Quería asegurarse. Me alivié cuando me dijo que tú estabas bien. Solo gracias a ti. ¿Cómo te sientes? Bueno, he tenido mejores días. Pero la enfermera Blaney dice que me estoy recuperando. Lo lamento, Nati. Es mi culpa que salieras herida. ¿Qué? No. No te culpes por esto. Cuando vi a Harlow apuntar su varita hacia ti, bueno... Hiciste lo que fue natural para ti. Creo que fue mi instinto. Sí. No podía quedarme quieta esperando a que te lastimaran. Entonces, ¿no debo sentirme culpable? Claro que no. No había nada que pudieras... Oh, cielos. No puedo creer que tardé tanto en darme cuenta. Tomó una decisión. Basada en el instinto. Mi padre, tú no eres culpable de mis heridas de hoy. De la misma forma que yo no soy culpable del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que hay mucho de tu padre en ti. Muchas gracias por tus palabras. Espero que tengas razón. Todo esto ha sido algo abrumador, ¿no crees? Acabar con Harlow y el resto del grupo de Rookwood. Pero lo logramos. Rookwood está muerto. Harlow va camino a Azkaban y el resto solo puede huir. Algunos rezagados seguirán por allí, luchando por una causa perdida. Pero el plan de Rookwood se acabó. Todo es más seguro ahora, gracias a nosotros. Gracias a ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, mi compañía durante mis viajes, has enriquecido mi estadía en Hogwarts más de lo que habría imaginado. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre es un gusto verte. Gracias. 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 Gracias.